María Julia Elena 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 y se mueran en un trozo así, por lo que se me diga, es para el libro de una habitación bueno mira, el padre lo voy a dejar, el padre lo voy a dejar, lo voy a dejar y esto es bastante que lo que pasa por el padre y el padre, es la misma hora de hablar pero lo voy a dejar, pero lo voy a dejar, y cuando lo voy a dejar, lo voy a dejar, pues lo voy a dejar y lo voy a dejar, 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 y lo voy a dejar y estoy muy bien, y lo voy a dejar. José Luis. Tengo la salga bastante mal y mucha agresiva del cuerpo, ya que la edad que tengo, me voy a ir a Canarias con mucha visión, y bueno, el caso de esto empecé a descartar abajo en Canarias me di cuenta de que la cosa estaba muy mal, después de estar un montón de currículum muy bien, muy difíciles, nadie me llamaba, y luego que yo, que ahí en Alemania me levanté en 3 o 5 muertos, entre aquí nuevo y arriba, que mejor, y aquí alto, que estuve de Guadalupe bueno, la verdad que para mí fue un paso muy, muy vivo, porque vení a Canarias, y voy a trabajar todo mi vida, yo tengo 25 años participados en este país Lola 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 A nivel Lola 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 La gente está muy apócrita. La gente está muy bien. Yo todavía no sé. Se ha visto. Son de 50% de 45% de mi psíquico. Y yo no vi un poco por ciento por la situación de la que estoy en la que estoy en las campañas que están. Yo llegué a Madrid en un año del 2007. Con un poco de acalabar de mi, como preparado de los ayudes, de mi mamá con el espectáculo. Os doy a Madrid aquí en el Cajacos, ahí me permito a la empresa, os digo que estoy muy amigable y me dicen que estábamos aquí. Se me viene un accidente y os doy a todos las mismas atención que me caminan de nuevo. Y a mí no me puedo dar un bebo. Y encuentro un albergo que me viene un albergo para personas sin coches. Y os doy a todos los años y me fui a dormir. Y luego pues, todos los moran, porque ojo a los compañeros, ojo a los compañeros, ojo a los compañeros de otro. Y pues también estoy solo a los dos años. María, Julia, José Luis, Lolo, Miguel, Xavi. Son personas con discapacidad que han conocido con crudeza el significado de la palabra exclusión. Durante un periodo de su vida han vivido en la calle. Son personas sin hogar, personas vulnerables que han perdido su red social de apoyo. Pero la intemperie y la invisibilidad no han conseguido reducir su dignidad y la capacidad de construir su proyecto de vida. Hablan fuerte y claro y lanzan a la sociedad un SOS. Aperta que no han filmado más. Y ya está. por ejemplo, ya tienen que ser de siete niños, que bien lo hacen por aquí, como saben, también por aquí en este elemento, así como Ruben, no lo hacemos. Quiero decirle a ustedes, que no me escengan los niños, que no me escengan las cosas, que no me escuchan los niños, y las que me paren ya están, Ellos no son una excepción, como recoge el Estudio sobre Discapacidad y Personas sin Hogar, realizado por RISE Fundación en colaboración con la Fundación ONCE, un informe pionero que alerta de que al menos un 23% de las personas sin hogar tienen discapacidad, cinco veces más que la población general. Ante esta realidad, RISE Fundación y Fundación ONCE trabajan conjuntamente para abrir una ventana de oportunidades que les permita reconstruir sus vidas, su autoestima, conseguir un hogar y un empleo, ver normalizadas de nuevo sus vidas. Por una sociedad más inclusiva, implícate. RISE Fundación.org FSC-Inserta.es RISE Fundación.org RISE Fundación.org RISE Fundación.org